Hola que tal a todos y bienvenidos por primera vez a Project Zomboid Este juego la verdad tenía muchísimas ganas de traerlo al canal Consiste en que ha sucedido un apocalipsis zombie Ya saben que a mi me encantan las cosas que tienen que ver con zombies Y bueno, es un juego de supervivencia en el que nosotros tenemos que sobrevivir Después de que ha sucedido un apocalipsis zombie Vamos a ponerle que vamos a jugar en mundo abierto Ok, ya había probado, voy a borrar eso Estaba probándolo porque hace mucho que no lo jugaba A mi me gusta jugar en la ciudad más grande Aquí nos dan unas opciones en las cuales nos dice que queremos Por ejemplo aquí ya nos dice que hay cantidad de zombies normal, la zona urbana Le voy a poner que la duración del día sea de 15 minutos reales Para que no se haga más largo este día Y lo demás lo voy a dejar en default Nos dice, o sea, en cierto tiempo se nos va a terminar Al principio en las casas podemos encontrar agua, electricidad, de todo Pero aquí le estoy programando que del principio Incluso al principio nos pueden dejar sin agua Esto es muy cruel Te puede llegar a suceder en el décimo día Es muy cruel cuando sucede esto Pero bueno, tenemos hasta dos meses para quedarnos sin agua Electricidad Puede haber varias cosas que están viendo aquí Así que para no tardar tanto en la explicación Vamos a crear a un monito Que se va a llamar Coffee saurios No, coffee nada más Coffee De apellido Ortiz Porque si ese es mi apellido Así que se va a apellidar bien Muy bien Bello corporal No me gusta que tengan mucho bello Aquí, bueno Nos dan las opciones Lo voy a dejar así Y lo voy a dejar con mis entradas Muy bien Tipo de barba No Mira nada más Así me parezco Ahora Al nosotros poner a nuestro personaje Le podemos dar ciertas capacidades Por ejemplo Si es un bombero Aquí nos va a decir Las ventajas que tenemos Al ser un bombero Un agente de policía Más aparte Nosotros le podemos dar Este Otro tipo de ventajas Por ejemplo Ojos de gato Dice que tiene mejor visión en la noche Esto nos puede servir mucho Pero Nosotros tenemos que dejar esto en ceros Si se fijan Cada vez que yo le pongo una habilidad Que está a nuestro favor Va a ir aumentando este número Y tenemos que dejar a cero Entonces tengo que ponerle también una desventaja Ya sea que es ruidoso Que tiene el estómago delicado Eso para equilibrarlo A mí no me gusta ponerle nada de esto Yo en este caso me voy a crear Un personaje que es un carpintero Y que es un lector rápido Esto porque la lectura nos sirve Para aprender nuevas cosas Que vamos a ir viendo en el transcurso del juego Y vamos a poner jugar Uff Que ansioso estoy por esto Entonces gente Si a ustedes les gusta este tipo de juegos Este Háganmelo saber con su like Con sus comentarios Para yo continuar esta serie De igual forma Como les dije Voy a traer nuevos juegos al canal Entre ellos The Forest Anti-Club O Anti-Love Como se llame Para las chicas que les guste También este tipo de juegos Como Corazón de Melón También va a haber otro Star-Doll Star-Qué? Star-Doll ¿Hay otro juego? Star-Doll Ese no lo conozco gente Si quieren que traiga Star-Doll Aunque yo no lo conozco Lo traigo En fin Ustedes también Si me lo pueden hacer En sus comentarios Decirme Que juegos me recomiendan Porque Como les dije El plan es que Va a haber bastantes Juegos nuevos Ok Ya empezamos Aquí nos El zorrito de aquí Nos dice una guía rápida De lo que tenemos que hacer No correr Tenemos que Sí Todas las cosas Que debemos saber Para sobrevivir En un apocalipsis zombie Entonces aquí Tenemos los datos De mi personaje Lo voy a poner por acá Luego estorban Ok Los voy a poner aquí Porque luego No sé cómo abrirlos Se me olvida siempre Muy bien Quédate allí En fin Muy bien Entonces aquí estamos ya Con nuestro personaje En la casa Le damos play Y podemos avanzar Nos tocó estar en una casa Pequeñita Y ya hay zombies afuera Ok Nos lo ponen rápido Desde un principio Muy difícil Podemos examinar Lo que Lo voy a poner ¿Saben qué? Voy a cerrar el inventario Luego lo abro Nos puede Podemos agarrar las cosas Que vayamos encontrando En este menú Tenemos unas llaves Ok Tenemos muy poco Hay muchos zombies aquí alrededor Y como no tengo ventanas Ahorita Pueden entrar Las sábanas sirven Para cubrir Lo que son Las ventanas Pero eso Ahorita no nos interesa Lo que nos interesa es Coger toda la comida Porque esta casa No me conviene Está muy chica Y ver si Tuvimos la suerte De Oh Encontramos una bolsa de asa Esta es muy bueno Equipar en secundaria Este Si tuvimos la suerte Dejen Equipo esto Miguel ¿Puedes terminar Lo que estabas diciendo? Por favor Si claro Si tuvimos la suerte De encontrar Una mochila Porque la mochila Nos va a servir Bastante Para transportar Cosas Ok Estoy Llevándome toda la comida Ahorita los insumos La verdad No me preocupan Ok Un chocolate También Y aquí No hay nada Perfecto Vamos a Cerrar esto Bueno Caminando Se cierra solo Y veamos Puedo cerrar Esta ventana Cerrar ventana Para que el zombie No me vea Adios Si se fijan Ya quería No Corrí Eso les está diciendo A los zombies Que estoy aquí adentro Ok Aquí No hay nada No, no hay nada Me tocó una casa Difícil Para empezar Porque No veo Que tengamos Una mochila Y las mochilas Es lo más básico Me voy a salir Por una ventana Vamos a ver Si tengo suerte Al cambiar de casa Eso es lo principal Gente Tenemos que Que Ay La cerré Tenemos que Buscar un lugar Donde establecernos No me equipe nada Un cuchillito Me lo voy a equipar También tuve Mala suerte De que no me tocó Un arma Fuerte Vamos a ver Recuerden que No debo de correr En un principio Este juego Se puede perder Desde un principio Me voy a regresar Porque cometí un error No tomé agua Antes de salir Siempre antes de salir Ya se había metido El zombie Ya no puedo regresar Siempre antes de salir De una casa Gente Les recomiendo Tomar agua Porque El mono Es muy impredecible Cuando va a tener sed Ahí está un zombie Queriendo entrar Luego Podemos tener Mala suerte Vamos a tratar De entrar a esta casa A ver si no tiene alarma Porque luego Luego las casas Tienen alarma Ok Aquí no hay nada Zombies Uy 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 Despacito 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 No Uy Que mala pinta Tiene todo esto Empezamos mal Ok Ese zombie Corre despacito Vamos a ver Una casa buena Ojalá que esta casa No esté cerrada Vamos a ver Si no me sigue No Las casas Muchas tienen Zombies Por dentro No tiene alarma Hemos triunfado Vamos Cerrar De ya Y cerrar cortina Ok Hay un zombie En esta casa Lo puedo escuchar Está en un cuarto Así que vamos a examinar Rápidamente estos Muebles Para ver si tengo Algo de suerte Un arma más fuerte No No tengo nada Ok Hay un zombie En esta casa Mucho cuidado Pero esta arma Que tengo Ahorita no es muy Potente Un cuchillo Lo más recomendable Es una Un arma Larga Al principio Vamos a coger Toda la comida Podemos establecernos En esta casa Si queremos Pero hay que ver bien Antes de Vamos a cerrar Esta cortina Que nervios Cerrar cortinas Esta casa me gusta Porque tiene cortinas Entonces yo creo Que esta puede ser Una buena casa Dependiendo de si Los zombies de aquí Me dejan vivir Ahora Vamos a abrir Esta puerta Para ver Si el zombie Está aquí Pero Siempre al abrirlas Hay que retroceder Y gritar Esto por si hay Un zombie Aquí adentro Ok Aquí no hay nada Esto nos ayuda A prevenir Los zombies Vamos a beber agua Ya tengo hambre También Vamos a comernos Un Comida que se echa a perder Es la que nos marca De colores Cuando la vimos En la nevera En este caso Me voy a comer Un rabanito Que no es muy pesado Ok Vamos a abrir Las siguientes Dos puertas Vamos a ver No No hay zombie Pero la puerta Vamos a matar A este zombie Que está aquí ¿Eh? ¿No había ningún zombie aquí? Ok Vamos Vamos a ver Ojalá Oh Un martillo Esta es una mejor arma Que la que tengo Ok Tuve suerte Ya tengo un arma Más fuerte Ahí está un zombie Ahí está un zombie Ahí está un zombie Lo sabía Por eso les digo Que siempre hay que Retroceder Y gritar Muy bien No hay más zombies Hay que estar Muy atentos A todo ruido Que se hace En este juego Porque Por eso traigo Los cascos Puestos Unos zapatos No me sirven Necesitamos La mochila Pero de ya Rompieron Una ventana Telas Este zombie Nos rompió Una ventana Nos ha jodido La casa En la que pudimos Haber vivido Porque todavía No sé repararla Vamos a quitar Los vidrios Rotos Si Todavía No sé Reparar Estas ventanas Y nuestra Casa Ya no es segura Vamos a ver Si tengo aquí Una mochila No Mala suerte Tendremos que cambiar De domicilio Gracias a ese zombie Hijo de puta Te iba también Vamos a beber Otra vez agua Como hace mucho calor Mi mono Exige Mucho alimento Ahorita Vamos a ver No hay ropa Aquí tampoco No hay nada Salgamos de la casa Ok No me conviene Salir por aquí Cerramos la puerta Uy Ya se está haciendo De noche Gente Entonces ya no Yo Sinceramente Ya no voy a salir Me tengo que quedar A dormir Son las 20 30 Bueno voy a ver rápido Que hay Porque en la noche Va a ser más difícil Ok Voy a regresar aquí Me da falta Una puerta Por abrir No hay nadie Oh si Miren nada más Bellezas de zombie Aquí Vénganse dos Y son rápidos Muérete Vamos a ver Si traían algo Estos zombies Una llave Antidepresivo Me va a servir Ok No es muy recomendable Encender las luces Si no hay cortinas Vamos a Colocar sabana Y cerrarla Cerrarla Ahí está Ok Ojalá que haya una mochila Aquí por favor Porque ya urge esa mochila No No hay mochilas Vamos a ver Si en este Libre En este burón No Vamos a comernos La mitad De esta lechuga Bueno Son las 10.50 Y al parecer El primer día Lo estamos librando Muy bien Vamos a ver Si hay algo De lectura Antes de dormir Ok Trampas Para maestro Trampas Para novatos Perfecto Podemos hacer Trampas Para zombies Lo único Malo De esta casa Es que ya saben Que tiene una Ventana rota Entonces Voy a cerrar Las puertas Esto va a ser Un gran indicativo Que me digan Si hay zombies O no En la casa Y debo de apagar La luz de aquí Porque No Puedo dejar Esa luz Prendida Cerrar las puertas Siempre nos dirá Si un zombie Se ha metido O no A la casa Cerremos esta puerta Y vamos a leer Antes de dormir Leer es muy bueno Porque Ya cerré Mi Mi status Pero bueno Mientras más lectura Tengamos Más cosas Vamos a ir aprendiendo Ahí estamos leyendo Podemos acelerar El tiempo Con esto Ok Vamos a beber agua Antes de Irnos a dormir Beber Y guardamos Nuestra comida Que se puede echar A perder Aquí Toda la comida Comida Desde aquí 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 Incluso el cereal No hay problema Lo podemos guardar Poner en contenedor Ahí está El guisante La lechuga Y el limón Poner en contenedor Ok Y el plátano También Nos podemos ir a dormir Tranquila Corrí Mierda Recuerden No correr Para nada Esto es Solo en casos De emergencia Y aprovechamos La cama Para dormir Siete horas Está bien Ok Ya nos despertamos Y es hora De ponernos En marcha Pero bueno Gente Yo creo que Por un día Que avancemos Ahorita Como introducción Estaría bien Está bien No sé Que les haya parecido Si quieren saber Más de esto Más de cómo Vamos a ir avanzando Por favor Ponerlo en sus comentarios Para yo seguir con esta serie Salud mi amor Para yo seguir con esta serie Ya saben Un like Comentarios Todo lo que ustedes ya saben Y nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete al canal!